En el estado de Chiapas se encuentran algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del periodo maya. Acompáñenme a conocer uno de los más famosos. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Palenque. Muy buenos días mi chamo, tengo esta cara de sueño porque son las 3 de la mañana y ahora es que va a iniciar mi tour para ir a conocer Palenque. Este tour lo contraté directamente en el hotel donde me alojé y se trató únicamente de un recorrido donde el conductor nos llevó a los lugares prometidos en el tour. La primera fue una rápida parada en Ocosingo, un pequeño pueblo desde el que se llega a los sitios arqueológicos de Yaxchilán, Bonampak y Toniná. El amanecer está muy muy bonito aquí y los paisajes aunque no se ve mucho porque está de noche se ve que están preciosos. Y la segunda parada es en las cascadas Agua Azul que son una de las cascadas más bonitas de todo México. Este es un conjunto de cascadas que tienen unas 50 cascadas de entre 30 y 3 metros de altura y el agua es de color turquesa cuando está el cielo despejado y cuando no ha llovido. Y por lo que estoy viendo está muy 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 bonito. Oigan tienen que tener cuidado al caminar porque el piso está súper resbaloso y ya casi me caigo unas cuantas veces y espero no quedarme con la cámara. Y nada la verdad el sitio está bastante bonito, hay muy poquita gente porque llegamos muy temprano, es la primera parte del tour y ya después terminaremos en Palenque. Oigan aquí se puede nadar, esta es la zona de nado, sin embargo a esta hora debe estar bien fría el agua y no traje bañado así que no me voy a meter al agua. Creo que voy a terminar todo mojado como las cataratas del Iguazú pero miren 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 que belleza de sitio. Uno de los lugares con mayor belleza del estado de Chiapas son las cascadas Agua Azul que caen en varios niveles por el río del mismo nombre. Su principal caída es de unos 6 metros pero en conjunto hacen una impresionante catarata que alcanza los 30 metros de desnivel. No sé si recuerdan que ayer les dije que me llovió un montón en San Cristóbal, bueno aquí en las cascadas también llovió ayer y por eso el agua la van a ver un poco marrón. No está el azul que uno ve en las fotos pero bueno está espectacular es la gran cascada. Los alrededores del río Agua Azul están envueltos en una espectacular selva llena de especies animales y vegetales por la que caen numerosos ríos y se forman preciosos pozos de aguas cristalinas. Música Música Bueno mi chamos pude volar a Pipe sin problemas y les hice unas tomas espectaculares de la cascada desde el aire y nada voy ahora apuradito porque ya me va a dejar el autobús del tour y mientras tanto disfruten de las tomas y la tercera parada es en la cascada misolja y no tienen idea del calorón que está haciendo acá además que hay muchísimo humedad bueno dicen que esta cascada es bien bonita tenemos nada más 40 minutos para conocerla y ya después nos vamos a la zona arqueológica de palma la mayor sorpresa del tour fue la visita a la espectacular cascada misolja de nada menos que 45 metros de altura hay un camino que se supone que te lleva a ver la cascada por la parte de detrás vamos a ver si me da tiempo porque acabo de bajarme y ya se me está acabando el tiempo caminar por detrás de esta hermosa caída de agua fue uno de los momentos top del tour uno de esos instantes en los que sólo se puede reconocer lo maravillosa que es la naturaleza miren esta locura mi camo oigan me echamos la cascada estuvo impresionante es una de las cascas más espectaculares en las que estado porque se puede pasar por detrás y se siente la fuerza del agua increíble increíble lo malo es que me mojé por completo desde la cabeza hasta los pies tengo los zapatos empapados los pantalones empapados y como yo no pretendía mojarme en ningún lado no traje ropa de cambio así que posiblemente vaya a tener que ir mojado palenque bueno me echamos y ya llegué a palenque que es uno de los yacimientos arqueológicos mayas más importantes de acá de méxico los buses del tour te dejan en la entrada y allí hay mucha gente que ofrece un tour guiado que no es tan costoso y que vale mucho la pena yo en mi caso no lo voy a hacer porque me habían dicho que no íbamos a parar a comer y no traje suficiente efectivo así que voy a hacerlo por mi propia cuenta pero creo que vale mucho la pena también pagar el tour guiado y así conocer un poquito más de la zona arqueológica algo muy interesante de palenque es que la mayor parte de la zona arqueológica no ha sido excavada y lo que vamos a ver es apenas una pequeña parte que claro es la parte más famosa pero que la mayoría de los edificios todavía se encuentran bajo tierra incluso por aquí detrás de mí van a ver con un muntículo lleno de árboles ese es el templo 11 que aún no ha sido excavado mire me echamos palenque es el yacimiento arqueológico más importante de acá de la zona de chiapas y la verdad es que el sitio está muy muy bonito esta fue una enorme ciudad que gobierna esta zona entre los años 600 a 800 después de cristo aunque existen desde el año 100 antes de cristo valenque alcanzó su máximo esplendor con el reinado del rey pascal que se encontraba enterrado en este edificio que tienen allí detrás que es conocido como la pirámide de las inscripciones los hallazgos de esta tumba se encuentran ahora expuestos en el museo nacional de antropología de la ciudad de méxico y que los visité y también que se los voy a mostrar en un nuevo video al iniciar la visita la atención se la lleva el templo de las inscripciones con hermosos bajorrelieves en su parte superior este templo resguardaba la tumba del rey pacal el mayor hallazgo maya de la historia y junto a él la tumba de la reina roja y bueno como les dije chiapas es uno de los estados donde más llueve méxico y como no me está lloviendo hoy pero me echamos este edificio que está detrás de mí es el palacio que era el palacio de pacal pero que también fue el palacio de los gobernantes posteriores a él acá en palenque el palacio es un enorme conjunto de edificios interconectados que fueron construidos a lo largo de 400 años de historia y que conforma el centro de la zona arqueológica hoy me echamos palenque se encuentra construida sobre 56 manantiales y nueve arroyos que atraviesan la ciudad en diversos puntos esto es bien impresionante y es bastante curioso porque cuando estás caminando por la ciudad no los ves y es que los mayas lo que hicieron fue que encauzaron estos arroyos y los cubrieron con bóvedas así le dieron más espacio a la ciudad para poder crecer solamente hoy se puede ver uno de estos arroyos ya que la bóveda colapsó y se puede ver gran parte de él pero está bien interesante el dato porque la ciudad creció gracias al control que hicieron sobre las aguas subiendo un pequeño tramo de escalera se llega a la plaza de la cruz mi porción favorita de palenque pues está llena de los más espectaculares templos de la zona arqueológica y que fueron construidos para conmemorar el ascenso al trono del sucesor de pacal el rey shambalún segundo oigan me echamos un dato curioso es que estos tres templos de la plaza de la cruz estaban dedicados a las tres deidades que eran protectoras de acá de palenque y la parte interior de estos templos o sea el santuario eran baños de vapor porque se consideraba el baño de vapor el sitio del nacimiento era ahí donde se daba el parto y por ende estos son el sitio de nacimiento de estos tres dios en el conjunto se encuentran tres pequeñas pero espectaculares pirámides el templo del sol de poca altura y con hermosos bajorrelieves el templo de la cruz foliada que ha perdido su fachada pero que ya se casi comido por la selva y el templo de la cruz el mejor conservado y el más espectacular de la zona superior en Rivero esta parte de la plaza de la cruz está espectacular dice que estos son algunos de los templos mayas más hermosos que hay en el mundo Cerca del templo de la cruz se encuentra una explanada desde la que se tiene la mejor vista del sitio arqueológico de Palenque Muchos otros templos ya excavados se encuentran en la zona arqueológica Y aunque son muy hermosos es difícil encontrar tiempo suficiente para disfrutarlos en detalle Sobre todo los de la parte inferior como el templo del Congo Palenque es mucho más que el sitio arqueológico Y es que este hermoso rincón es una reserva de la biosfera que resguarda incontables especies de animales y vegetales Que hacen sentirse como un explorador en medio de la selva Bueno mi chamos ya terminé el recorrido por Palenque Me encantó está muy 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 bonito Y nada yo me tardé unas dos horas en darle la vuelta a todo Y puedo ver todo lo de la parte del grupo principal Si quieren ver otras cosas hay otras cosas que están más en la selva Es mejor que contrate un guía porque los caminos no están tan bien señalizados Y nada creo que vale muchísimo la pena es un imperdible si vienen a Chiapas Está un poco lejos sí pero igual también pudiesen continuar desde acá Hasta la Riviera Maya porque autobuses desde el pueblo de Palenque Que los llevan hasta Tulum o hasta Playa del Carmen Yo no lo hice así yo voy a volar hasta Cancún Porque no es tan fácil encontrar esta información por internet Bueno mi chamos por fin estoy en el hotel después de un día larguísimo Pero que me encantó Y nada ya estoy despidiendo San Cristóbal de las Casas y Chiapas Porque mañana me voy a la Riviera Maya Debo decirle que San Cristóbal de las Casas está espectacular El pueblo es muy muy bonito la gente es muy amable Muy acogedora el lugar y hay muchísimas cosas para ver por aquí cerca Así que si tienen la oportunidad de pasar por acá en su viaje a México No se van a arrepentir les va a encantar Además que hay demasiadas cosas para ver Está Palenque, está Agua Azul, Misolja pero también está el Velo de Novia Está las Lagunas de Montebello y hay varios yacimientos arqueológicos Así que no se lo pierdan y déjenme en los comentarios recomendaciones de otros sitios Para visitar acá en Chiapas y nos vemos en un próximo vídeo Chao me chamos